Quiereme Quiereme Y ábreme tu alma Los ondas, los cebollos Que hay en tu corazón Quiereme Mis rechazas a distancia Abrázame de nuevo Confía en el amor Pero cura, cura, cura Quiere temerlo de tu piel No me explican mentiras No se alejan atrás Pero cura, 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 cura Quiereme Que la sombra del ayer No se respira Me gusta, si me vuelva no quente Aplodisment a danzor Después del mes Es el chile Un bisogno Chail Chail La chile Chil Chile 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 ¡Gracias! 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 "'Лос87 теплоDeck» ¡Gracias! ¡Gracias! «Farys» «Phora» «p двух llen daughter» «Farys» 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 «NING Ведь Bristol», «Farys» «Farys» «Farys« «Farys» me contigo para decirte que te quiero amor quiero perderme contigo para tenerte cerca y sin dolor y si no vuelves te pido que no me olvides corazón y si no vuelves te encuentres bien una razón sin ti este tiempo que pasó sin amor sin ti tantas angustias a mi lado amor sin ti se encuentra nuestra calma no no quiero volver sin ti quiero no 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 en no no ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!